Estamos de regreso en su programa médico de cabecera. El día de hoy estamos hablando de dermatología estética con la dermatóloga Claudia Baño Segura. Nos quedamos en el último bloque hablando de toxina botulínica. Ella nos dijo las indicaciones, cuáles son los puntos en los que se puede poner. Vamos a hablar ahora acerca de complicaciones. ¿Puede tener alguna complicación la aplicación de toxina botulínica? Sí, al momento puede funcionar algún vasito que eso nos cause alguna equimosis o que se llegue a formar en otras ocasiones hematomas. Y si la aplicación no es adecuada o correcta, sí puede haber tosis, por ejemplo, de las cejas que caigan o, por ejemplo, también un exceso de que es el levantamiento de la punta de la ceja o también tosis a nivel palpebral. Sí es importante que sea aplicado por personas que tengan conocimiento de la anatomía y de los músculos para evitar estas complicaciones. Digo, aunque el efecto es temporal, pues sí dejar a un paciente con una complicación. Esto no es nada ni grato para el paciente ni tampoco, pues es algo cómodo, ¿no? Qué bueno que comentas este punto. Últimamente abundan los lugares donde sin ser médicos se aplica toxina botulínica y demás tratamientos estéticos por la gran demanda que tiene últimamente la dermatología estética. Pero pues, como lo están oyendo, sí tiene complicaciones. Ahorita lo que se refiere a la doctora Claudia Tosis es que se les cae el párpado, quedan con el ojo como cerrado. Y no sé si han visto, yo creo que todos hemos tenido alguna amiga en Facebook donde está con las cejas totalmente levantadas. Bueno, ese es un efecto de la aplicación del Botox, ¿verdad? Sí, siempre es importante realmente valorar al paciente y ver qué efecto quiere, que no quede un efecto muy exagerado o demasiado paralizado para que haya un efecto natural, ¿no? Es como que tomar en cuenta y siempre preguntarles qué deseas y ser muy cautelosos en estas cosas para no dejar levantamiento de las cejas. Y bueno, estas complicaciones que pueden ocurrir sobre todo por difusión de la toxina a nivel del párpado. También en ocasiones puede llegar a parásilisis de los músculos oculares que produzca diplopia. Entonces sí es importante tomar todas estas medidas. Muy bien. ¿Cuándo no se puede poner? ¿Qué contraindicaciones tendría su uso? Bueno, las principales contraindicaciones no se recomienda en embarazo y en lactancia. Es muy importante, no puedes aplicar toxina en sitios de infección, que haya impétigo o alguna situación infecciosa a nivel cutáneo. Hay ciertas enfermedades neuromusculares en las que está contraindicado como miastenia grave o esclerosis amiatrófica. Bueno, ya que son enfermedades como muy particulares, ¿no? Y también cuando se sabe que son alérgicos a la albúmina o en algunos pacientes que ya hayan hecho una reacción por la toxina. Es muy raro realmente que haya una reacción anafiláctica, pero en algunos casos puede ocurrir. Ok. Tenemos otro tema que son los rellenos faciales con ácido hialurónico. ¿Nos puedes explicar qué es esto del ácido hialurónico? Bueno, el ácido hialurónico es una sustancia que producimos normalmente en nuestro cuerpo, que es rica en varios tejidos. Y ahorita actualmente existen en la industria farmacéutica muchas sustancias que fabrican, o bueno, bien dicho, muchas empresas que fabrican ácido hialurónico, las cuales han hecho un proceso tanto bioquímico como de purificación, que lo hacen sustancias que sean muy seguras. Y bueno, el efecto es este, más o menos va a durar un año, pero son sustancias absorbibles. Y realmente lo que es el ácido hialurónico es un glucosamino, glucosamino glucánico, glucosamino glucano, que esto es un polisacárido. Lo que va a hacer es que va a absorber sodio y agua. Al absorber sodio y agua va a mejorar el volumen y además va a ayudar en la piel a mejorar la calidad de la piel, que se vea una piel más turgente, con mayor elasticidad. Y generalmente, pues lo vamos a utilizar en zonas que necesiten volumen o para rellenar ciertas arrugas. Con el paso del tiempo, tú sabes que se va perdiendo, los músculos se van debilitando, se va perdiendo volumen, hay distrofia, atrofia. Entonces, todo esto va a mejorar y reestructurar como estas partes que van disminuyendo y cayendo. ¿En qué partes se puede poner? Se puede aplicar en región malar, en párpados, en surcos, todo. Siempre es muy importante valorar al paciente, ¿no? O sea, de acuerdo al paciente y a las necesidades va a ser la aplicación. Y sobre todo, depende también el tipo de relleno. En el mercado hay varios rellenos, marcas, que son las más conocidas, por ejemplo, Restylen, Juvederm, Velotero. Todas estas van a tener una indicación de acuerdo en la zona. Hay unos que tienen mayor densidad y eso les va a dar mayor volumen y hay otros que son más de una densidad más baja, lo que va a ser aplicado como en zona de labios o en párpados. Es muy importante también la aplicación en el plano. Generalmente los rellenos se aplican a nivel de dermis o en dermis media. Y hay regiones como supraperióstico, a nivel sobre todo de la región malar. Y también es aconsejable a nivel de párpados que sea en un buen plano, ya que si no puede dar un efecto tinda lo que se observe como el relleno. Entonces, por ejemplo, sirve para los surcos, igual al lado de la boca, te dicen, los rellena, hace que no se vea la arruga. Exacto, pero siempre es importante valorar porque parte de los surcos es provocado por debilidad ya a nivel de los músculos que van cayendo y hacen más prominente los surcos. Entonces, a veces hay que valorar al paciente y a lo mejor se benefician más aplicando el región malar para levantar un poco o haciendo algunos planos para tratar de jalar un poquito y como va a jalar agüita y esto va a mejorar la hidratación y eso va a dar un soporte que va a dejar como, pues sí, un soporte a este nivel y va a mejorar el surco nasogeniano sin tener que inyectarlo directamente ahí. En ocasiones también lo inyectamos ahí porque depende todo del paciente. ¿Hay alguna edad para el ácido hialurónico? Pues realmente se recomienda que sean pacientes mayores de 14, 15 años, digo, pacientes muy jovencitos no van a tener ese problema de que necesiten pérdida de volumen, ¿no? Generalmente las pacientes que necesitan un relleno son pacientes mayores de 40 años, sin embargo hay jóvenes de 20, 25 que por el gesto sí llegan a necesitar, sobre todo en surcos nosogenianos, pero siempre es valorar y ver, no todas las pacientes necesitan el mismo volumen y, o sea, siempre es valorar. Y además es reabsorbible, entonces un año aproximadamente la duración, ¿verdad? Dura aproximadamente de año, año y medio. ¿Y en este el efecto sí es inmediato a diferencia del Botox? ¿En cuanto se pone ya? Sí, de hecho el cambio es inmediato, así de, ay sí, ya no tomo, sí, la mejor ya se ve inmediata. Ok, ¿y cómo se aplica? ¿Es doloroso? Es, mira, ahorita los rellenos actualmente ya vienen combinados con lidocaina, siempre antes de cualquier aplicación de un material de relleno hay que hacer una historia clínica adecuada para evitar posibles riesgos, sobre todo como ahora también ya vienen con lidocaina que no son alérgicos a la lidocaina ni nada, o que ya se conozcan que no son alérgicos alguna, bueno, el ácido hialurónico se obtiene de una bacteria, ya no se utilizan de, ya no son hechos a base de animales, hay algunos que todavía, pero generalmente las fórmulas que más utilizamos se hace por purificación y por un medio muy selectivo donde se obtiene de una bacteria y bueno, finalmente si no se conocen alergias o componentes a esta sustancia pues son muy seguras. Bueno, lo que nos comentaba la doctora Claudia, la lidocaina es un anestésico, entonces hay que descartar que tenga alguna alergia al anestésico y, este, alguna reacción adversa al medicamento, ¿está reportada? Sí, bueno, en el momento de aplicarlo puede haber un pequeño dolor o escosor, ¿no? O puede haber ya enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación, ya posteriormente sí puede haber aplicaciones, si no es aplicado correctamente, bueno, de las principales que pueden ser temidas, que se formen nódulos, sobre todo complicaciones a mediano o largo plazo, que haya nódulos, que se observa el material de relleno. Generalmente con el ácido hialurónico estas complicaciones no son frecuentes, la formación de granulomas prácticamente no se, o sea, no se reportan, pero sí, si no tenemos el adecuado conocimiento de la anatomía, sobre todo pudiéramos llegar a, bueno, si no se conoce algún vaso y esto pudiera causar necrosis o muerte del tejido donde el vaso está irrigando, entonces esas sí son complicaciones graves, sobre todo a nivel de los surcos nasogenianos, que aquí pasa un vaso que es la arteria angular, eso es importante, o el infraorbitario también, o sea, ciertos vasos en región de la glabela, cuando aquí está la supratroctea, entonces también se puede producir esa oclusión y ahí sí habría necrosis con pérdida de tejido, esas son complicaciones de las más graves. Ahora, en cuestión de nódulos y efectos que se note demasiado el material de relleno, se pueden aplicar ciertas sustancias que pueden deshacer este relleno, como es la hialuronidasa, que es una enzima que lo degrada, entonces, bueno, por ese lado, este, existe un poquito también de seguridad, bueno, seguridad en el sentido de que, pues podemos, si no les gustó o algo, se puede también mejorar eso con la aplicación de hialuronidasa. Pues por eso les traigo aquí a la experta para que nos platique todo eso, porque la verdad es que ya no hay miedo de estos procedimientos y se lo realizan con quien sea, tiene que ser un médico certificado, un médico capacitado, de preferencia debería de ser un dermatólogo, porque también ya hay médicos que aunque no sea la especialidad, pues se dedican a realizar procedimientos estéticos que a lo mejor no es realmente su campo, ¿no? Entonces, por favor, vayan con médicos certificados, ahorita hablando de rellenos faciales, un año de duración, son reabsorbibles, pues han ido mejorando cada vez la calidad del medicamento y pues tiene menos efectos adversos, sin embargo, los que se pueden reportar y me dijiste, pierde tejido, va por una cuestión estética y resulta con una necrosis, pues sería un efecto realmente devastador. Así que, este, antes de ir a corte comercial, nada más nos puedes mencionar contraindicaciones y con eso concluimos para ir a corte. Bueno, las contraindicaciones, bueno, pacientes que sean alérgicos o que ya se conozcan o que tengan antecedentes de choque anafiláctico o alguna situación, embarazo, lactancia, e igual no se puede aplicar en sitios donde veas algún absceso, quistes, sitios de infección y pues realmente, o sea, sí son materiales, es un material muy seguro, como mencionaste, es reabsorbible, pero lo más importante es que sea aplicado por alguien calificado para evitar todas las posibles complicaciones. Ok, pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la doctora Claudia Baños, dermatóloga de Cutánea, en su programa Médico de Cabecera. Si tiene dudas, envíenos un mensaje de texto, recuerde que el programa se transmite en vivo, así que podemos contestarla durante el programa. No se despeguen, el siguiente módulo vamos a hablar de luz pulsada, que también está muy de moda y en todos lados se está poniendo, pero tiene indicaciones específicas que ya nos comentará más adelante la doctora Claudia. Seguimos después del corte comercial, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno.